Bueno, la sesión que habéis visto hoy es una sesión de velocidad específica. Bueno, es un trabajo que se realiza generalmente el día antes de competición o dos días antes de competición. Como habéis visto, traje con tres porteros, Daniel Anzubía, Germán Lux y Mar Martínez. Habitualmente a veces lo hago con cuatro, pero bueno, es una sesión donde hay muchísima recuperación, donde la fatiga está totalmente ausente y hay sobre todo muchísima intensidad. Par mano, impar, pie, cabeza, muslo. Tres, cinco, dos, cinco, uno, uno, tres, dos, cuatro, cambio. Sigo, 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 eso, sigo, 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 sigo. ¿Vale? Metemos uno arriba también para subir nada. ¿Qué intentamos conseguir? Bueno, que la ejecución específica que tengan que hacer ellos de diferentes acciones sea lo más rápida o sea, lo más comprometida posible, un poco próximo a la competición. Nosotros no vamos a poder conseguir que el portero sea más rápido, porque bueno, eso viene un poco en cada portero, cada portero tiene su velocidad. Pero lo que intentamos conseguir es que ejecute lo mejor posible, de esa forma vamos a intentar que las cosas las haga más rápido y que después la hagamos pensar lo más rápido posible. Las tareas tienen que tener incertidumbre, variabilidad, bueno, que la toma de decisión sea importante en cada una de las tareas. Dos más. La última. Todo este tipo de tareas y los entrenamientos en general son los porteros los que hacen que tengan calidad, que sirvan para algo, porque si ellos no creen en este tipo de trabajo, pues es difícil. Nosotros tenemos que justificárselo, que ver un poco que les sirve y bueno, en definitiva a ellos les suele gustar, porque es un trabajo de poca carga de trabajo, poca carga física, mucha carga, digamos, emocional, mental, hay una gran fatiga neuromuscular, neurológica. Las tareas de los balones son un poco tareas de discriminación, ¿no? Generalmente ellos ven que le vienen dos balones y lo que hacemos es retardar la toma de decisión. Cuanto más tarde tengan que decidir, menos tiempo tendrán para ejecutar. Entonces, veis que le venían dos balones, uno blanco y uno amarillo, y tenían que atender a una señal visual, en un caso sonora, porque es lo que va a dar el partido, señales visuales, y a partir de ahí tienen que decidir, cuanto más tarde el compañero en darle la señal correcta de a qué balón tiene que ir, menos tiempo tendrá, y ahí está la velocidad. En definitiva, al final es una velocidad mental de toma de decisión. Habéis comprobado que hay diferentes tipos de materiales, en este sentido hemos utilizado diferentes tipos de balones que van a alterar su trayectoria, tanto los balones piramidales, que generalmente cuando botan su trayectoria es imprevista por el tipo de bote que puedan realizar. Y después son los balones de reflejos, que en definitiva son balones que durante su trayectoria se va alterando, por lo tanto se tiene que retardar su acción. En definitiva son tareas que, bueno, hay muchas propuestas, pero enriquecen eso y hacen al portero pensar. Yo quiero que el portero piense, que decida continuamente, que tengan capacidad para resolver situaciones de riesgo. Entonces, bueno, ese tipo de tareas yo creo que les ayudan mucho. Son sencillas, exigen poco material, y bueno, yo les exige mucha demanda mental, tienen mucha carga mental, tienen que ir un gran desgaste. Por eso conviene hacerlas sin fatiga, no muchas repeticiones, con pausa. Por eso, bueno, me importa trabajar con tres, cuatro porteros, porque ahí me da la posibilidad de la pausa. ¡Gracias!